Víctor Hermosillo Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la directiva. Pronto se tomará la decisión si se continúa con la construcción de nuevo aeropuerto o se toma la alternativa de ampliar la base militar de Santa Lucía para tener dos aeropuertos. Esta decisión es importantísima, pues tiene que hacerse un estudio muy intenso de factibilidad aérea, costo de ambas alternativas, tiempos de proyecto y construcción, vialidades de acceso para los pasajeros, áreas complementarias para equipamiento urbano, instalaciones como electricidad, drenaje y otras más que se necesita en una instalación de este tipo. El aeropuerto en construcción ya tiene un avance importante y compromisos millonarios que si se suspende llevará a un litigio con parte de los contratistas que durará mucho tiempo. La solución en Santa Lucía, se tienen que iniciar proyectos, certificarlos internacionalmente, porque la aviación es un tópico internacional, no nada más nacional, y después hacer concursos y construcción. En ambas soluciones no se puede limitar el costo de los aeropuertos en sí, sino también agregar los costos de vialidades, de acceso y todo lo que mencioné anteriormente, y la planeación del desarrollo urbano en las áreas alrededor. La solución es técnica y económica, por eso se está haciendo una evaluación que parece que próximamente tendremos un resultado. Espero que se haya hecho completa y que se tome en cuenta todo lo que he puesto anteriormente y más, para no tener después sorpresas que pueden ser muy graves para la economía del país, nuestro prestigio internacional y la seguridad y economía de los viajeros. Esta respuesta no puede ser política, por eso me preocupa el planteamiento del próximo gobierno, que piensa que después del análisis técnico se lleve a una consulta popular. ¿Cómo se va a hacer la consulta popular? ¿Quiénes van a votar? ¿Se puede hacer legalmente? Son preguntas que tienen que tener respuestas. Aparte, cualquiera que sea el proceso tomará más tiempo, y retrasan la posibilidad de tener más pistas disponibles para atender el tráfico del aeropuerto actual y el que viene en el futuro, porque crece año con año. Por lo tanto, también será prudente tener una solución alterna, como el aeropuerto de Toluca, para no tener la posibilidad de un posible accidente que pudiera tener fatales consecuencias. Debo decirles que el senador Ruf y mi persona formamos parte de una comisión que nunca se puso a trabajar, que era la comisión del aeropuerto, hace años, que nos pudiera haber evitado muchos problemas de los que se tienen ahorita. Debo decirles que al principio estábamos en contra de la construcción del aeropuerto, porque simple y sencillamente el que está ahorita está funcionando y qué vamos a hacer después con él en un país que nos falta el dinero, porque realmente nuestro país es un país que requiere muchas cosas para nuestros ciudadanos. ya el aeropuerto tiene un avance tal que suspenderlo es una decisión muy grave, como dije anteriormente, y se debe para tener otra solución, como es la base de Santa Lucía, y se debe hacer el estudio ese muy detenidamente y que también, digamos, los especialistas no nada más sean constructores, sean expertos en aviación y también sean economistas. Y financieros, porque el aeropuerto está costando más de lo que se debía, pero también suspenderlo puede ser una tragedia. Entonces, lo que se trata aquí es de que esta valorización que se está haciendo ahorita sea lo suficientemente extensa para llegar a una respuesta, o sea, una respuesta si se sigue el aeropuerto actual que se está construyendo o la alternativa que se propone. Es una situación muy complicada y va a ser una situación muy difícil y sobre todo de demasiada responsabilidad para la próxima administración. Muchas gracias. Gracias, senador Celada. Senador Hermosillo y Celada. Tiene...